Inaugurándose aquí a la ofensiva en la serie del Caribe, batazo que parte el diamante y claro los dominicanos josean Festejan ruidosamente cualquier batazo de hit, se le fue en 0 y 1, hit al Prado de en medio, tercero El manager de los cubanos, batazo elevado y ahí está el primer con Ronadiosito Izquierdo, Dominicana acariciando ya la victoria en este encuentro Tremendo palo de parte de Willy García, se apalancó sabroso para conectarle a la bola Y sacó la pelota lejos por el izquierdo, tan lejos que Despainer solamente se volteó Para ver donde quedaba la pelota incrustada ya en los bleachers, pero fue un tablos para Willy García Héctor Espino, Celirino Sánchez, Vicente Romo, alto el picheo, castiga la bola García Profundo al izquierdo, la bola de un bote, está del otro lado de la barda para doblete de terreno Mal fildeo de Despainer